Toda la historia del de Dion Bouton, de la historia en Francia, pues todos sabemos que Colorado Amador lo trajo, lo compró en 1899 y llegó en octubre hace 120 años. Es una historia muy bonita, pero yo creo que no es al caso contarla y la idea es que esto sea un tema un poquito anecdótico y lo que les voy a contar es una cuestión que es más de la historia de cuando estábamos buscando fotos del de Dion Bouton original, resulta que no hay fotos por ningún lado. Con Juan Guillermo Correa estuvimos en la Biblioteca Pública Piloto, en el Archivo Histórico de Antioquia, en el Archivo del Museo de la Universidad de Antioquia. Nos fuimos hasta 1900 y antes y hay mucha información, pero nada del carro. Entonces, yo siempre me pregunté por qué no había fotos del carro y llegué a la conclusión, y no creo estar equivocado, y es que el carro, como el carro fue un fiasco, porque el carro solamente anduvo de la calle Ayacucho por Palacé hasta el Parque de Río, prácticamente una cuadra larga, y el carro paró, después lo tuvieron que, lo volvieron empujando y el carro se volvió prácticamente un asmerreír para la gente y una burla para un gran señor, es que era el señor más rico del país que trae un carro y el carro no funciona. Entonces la gente, digamos que se burlaba de él. Y él, en su ego mortificado, lo que hacía era que el carro lo guardó para que se bajara el vapor de la burla, y así el carro se perdió en la historia. Solamente a los cinco años, el mecánico Roberto Tisnés, que no es el francés chofer, como dice la gente, don Roberto Tisnés era un mecánico que había trabajado en la hidroeléctrica de Santa Elena, que fue la que le trajo la luz a la ciudad de Medellín, era un mecánico, pero era un mecánico hidroeléctrica, él no sabía nada de motores ni nada de eso, de motores de combustión interna, pero sin embargo, muy valioso, lo logró prender y el carro dio unas vueltas unos años más tarde en el frontón de High Alley, que era donde jugaban este juego de pelota vasca y esto. Entonces, como no había fotos, empezamos a buscar, a buscar, a buscar, y no pudimos encontrar. Un día, de lo que llamamos de pura suerte, Juan Guillermo, hablando con el señor José Klopatowski, don José Klopatowski le comentó a Juan Guillermo que en Barcelona vivía una bisnieta de un hermano de Coriolano Amador, o sea, línea directa. Y Juan Guillermo la contactó por WhatsApp, logró hablar con la señora y le dijo, vea, usted de pronto, usted tiene fotos antiguas del carro, dijo, por ahí de pronto si hay una. Y buscando, buscando, encontró una foto y no la mandó. O sea, la foto viene de la familia de Coriolano Amador. Es la única foto que existe. Es esta foto que vemos acá. Esta foto incluso no aparece en internet ni aparece en ninguna parte. Esa foto viene de Barcelona, como les cuento, de la bisnieta del hermano de Coriolano Amador. Entonces empezamos a buscar, a ver si sí era realmente. Porque no queríamos que fuéramos a dar una chiva que no correspondiera. Y empezamos a investigar, a ver si sí era en efecto el carro. Afortunadamente, el personaje que vemos al fondo, empezamos a analizarlo y acá a la derecha tenemos la foto de Don Coriolano Amador. El carro fue traído en 1899, cuando Coriolano Amador tenía 64 años. Este señor de la izquierda, al centro, tiene más o menos esa edad. Y el señor de la derecha tiene 84 años, o sea, 20 años más tarde. O sea, por el aspecto cronológico o normal de envejecimiento, coincide. La estatura del señor corresponde. Y una cosa que en el análisis me llamó mucho la atención fue la posición del pie. Si ustedes observan el pie de este caballero, lo ven un poquito patiabierto y si miran el pie acá, también es un poquito patiabierto. Después, buscamos foto de la esposa de Coriolano Amador, la señora Lorenza Uribe, que es la señora que está acá sentada, con fotos de la señora Lorenza, que también tenemos, pues no me quiero alargar en el tema. y sin duda la foto es original y ese es Coriolano Amador y ese es el carro original, el primer carro que vino a Colombia y es la única foto que existe o que por lo menos pudimos encontrar. Entonces, yo les quise contar ese cuento porque estoy seguro que no lo conocían y no quise alargarme con el tema de la historia del carro y tal. Poneme la otra, por favor. Esta foto, que la vieron ahora, la quise traer, primero porque me parece bellísima y es una de las fotos más lindas que logramos captar cuando compramos el carro en Alemania y lo llevamos a París y pusimos el carro ahí y realmente es un recuerdo maravilloso de la adquisición del carro. Y la otra, que quise traer, fue el mismo día, bueno, ese fue por la mañana cuando la tomamos en el Arco del Triunfo y esta foto es también en la Torre Eiffel donde está el grupo que fuimos a traer el carro y es un honor y un orgullo que podamos tener el carro para la posteridad. Otro punto que quería tocar es algo que conversábamos en estos días con Germán que alguien le preguntaba ¿Ese de John Butón entonces de quién es? Una buena pregunta. Y Germán muy inteligente contestó ¿Sabe de quién es? Ese de John Butón es de Medellín, ese de John Butón es de Antioquia y ese de John Butón es de Colombia porque nosotros que estamos en la Junta un día nos vamos a morir y el de John Butón nadie se lo va a llevar. Entonces, ese de John Butón es de todos. Muchas gracias y vamos a empezar y vamos a empezar la tertulia hablando que cada uno de los restauradores nos cuente algo de su experiencia y comparta algo que quiera contarnos. Muchas gracias. Javier Sierra. Gracias nuevamente por compartir este rato tan interesante y tan meritorio y especialmente para el reconocimiento de todas aquellas personas que han hecho posible que nosotros podamos tener este hobby especialmente a los que nos gusta restaurar porque desafortunadamente el hobby ha tomado un matiz en algunas partes que ya no es un hobby de restaurar de luchar de disciplina de recursividad sino que es un hobby de chequera mande por un carro nuevo a los Estados Unidos nuevo no un carro totalmente restaurado a los Estados Unidos hasta orillado y tráigalo eso tiene algún mérito pero no tanto como los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de luchar esto que quiero de una vez invitarlos o sea que no dejemos perder esta tradición que es muy difícil requiere de mucha mucha disciplina y este hobby le habla a uno si usted repara mal la caja le va a fallar el carro por la caja después de que lo arme si arma mal el motor le va a fallar el motor o sea que de una vez por todas no se equivoque y haga las cosas bien hechas desde un comienzo que no tengo plata o no tengo tiempo pare pero haga las cosas bien hechas este hobby tiene otro dividendo muy bueno y para la mayoría que ya tenemos un buen kilometraje a mi afortunadamente no me cogió este problema y es que ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de los jubilados se la pasan en carulla o en una parte o en la otra sentados en bancas hablando bobadas todo el día todos los días y a nosotros no nos alcanza el tiempo para poder sortear todas las incomodidades entre comillas que nos genere este hobby en coordinación con el museo me pidieron el favor de que hiciéramos un breve recuento de algunas de las cosas que me ha tocado hacer donde no solamente es el hobby de carros sino de las motos de bicicletas y de muchos otros aspectos que nos pueden invitar a luchar por esta causa tan digna tan noble y para mi tan bonita procedamos entonces por favor a hacer un breve recuento de algunas cositas que ya hemos presentado acá y que datan de hace 40 años este fue el primer carro que me tocó restaurar era de un señor de Cartagena lo trajo en 1955 yo lo compré en el 78 y fue el primer carro que restauré adelante este fue otro carro bastante bonito un century poco común aquí en Medellín perdón porque este century tenía una serie de aspectos importantes y es que los seguros de las puertas no eran de tiradera sino de perilla y muchos otros aspectos que no vale la pena para no ser los extensivos ahí está también el bus 56 el anterior era el 5 que era de Medellín estaba por ahí en el bosque en una en un taller y me tocó también por algún recuerdo de vecindad restaurarlo y aún lo conservo atrás está el estudio perdón el estudio de Kerr este Mercury 55 para mí tiene algún honor perdón Mercury 53 este carro perteneció por 18 años a un humorista que muchos de nosotros conocemos que se llamaba Montecristo también igual como todos los carros necesitó mucha restauración pero finalmente quedó en buen estado este tractor Alice Chalmer me lo encontré en una finca en Llano Grande y me dediqué a la tarea de restaurarlo y pudimos lograr lo que ustedes están viendo ahí Alice Chalmer del 1948 este civil es CJ5 a pesar de ser civil pertenecía al ejército de Bogotá y en un remate un señor de apellido Rico lo remató y después me lo vendió a mí como lo ven en la foto de la izquierda la foto verde adelante pueden ver algunos detalles de restauración las transmisiones el motor la caja todo bien detalladito y ciento por ciento revisado y abajo el jeep ya completamente armado después tenemos el automóvil 55 este carro fue del Valle de Palmira lo trajeron la familia Coulson los que eran dueños de Tampa lo tuvieron mucho tiempo aquí en el barrio Santa María de Los Ángeles finalmente lo cambiaron por unas motos antiguas ese señor pues lo iba degenerando poco a poco tenía motor de chobro en línea tenía cogenería Renault 4 y ahí pueden ver la imagen del carrito mírenlo por dentro una de las fotos y abajo como quedó ahora por accidente digo accidente por ser el primer carro en haber pasado el túnel pero nos invitaron muy gentilmente de aquí del museo a unos carros a participar en este en este evento y a mí me asignaron el jefe de escoltas del presidente y por razones obvias tenía que ir exactamente detrás de la caravana de estolcas con el jefe de escoltas o sea que me tocó el honor de ser el primero en atravesar el túnel ahí ven para restaurar ese carro tuve que comprar siete carros porque conseguir los repuestos eran muy difíciles y además muy costosos y la calidad del carro lo ameritaba es un carro muy importante a nivel internacional y quizá es el carro al que con mayor amor y cuidado le he puesto para restaurarlo es un carro de una restauración bastante bastante buena carece de masilla y tiene el ciento por ciento de las piezas originales que las puedo sacar de los siete carros que ven ahí este estudio era un estudio de conservación que lo conseguí en Bogotá estaba en bastante buen estado era un estudio de Villa de Leyva y Germán Germán Ortega de alguna manera me ayudó a conseguirlo en azulito claro arriba a ver la parte izquierda cuando lo desbaratamos completo le dimos la vuelta completa y ya ahí quedó lo que están viendo en la foto del lado derecho este Cutlass es un carro que para muchos de ustedes fue muy conocido en Medellín él tenía un color verde claro policromado y fue de muchas personas pero finalmente de Marielena Vélez Gil hermano de los Vélez Gil famosos de de Laureles y este carro corrió en todos los circuitos que hubo en el país del año 64 al año 70 afortunadamente nunca lo estrellaron me dio la tarea de restaurarlo y en este momento lo que ustedes están viendo en fotos como que lo restaurado este Mercury 53 salió también de los patios de Bogotá en un remate que es lo que están viendo arriba y con un donante cuatro puertas que tenía completamente original y otro donante dos puertas pudo lograr el carro también 100% original cuando le digo 100% original trato de estudiar muy bien el carro a más de que lo recuerdo porque yo tengo la afición desde niño y procuro que todas las piezas los tornillos todos los implementos del carro sean originales con este estudio que pasa algo igual miren la foto superior como lo saqué de los patios de Bogotá miren la foto del lado derecho y a base de donantes y un gran esfuerzo de un sacrificio sacamos un buen carro el cual marcha bastante bien este es el Ford Mustang este Mustang tuvo la mala suerte de que quien lo compró para restaurarlo no sabía y estuvo estuvo en la valladera como 5 o 6 años tirado en la calle lo pude devolvete la foto por favor lo pude recuperar y afortunadamente para estos carros si se consigue todo en Estados Unidos y la mayoría de las partes se las importé esta pick up GMC perteneció a las empresas públicas arriba le ven el color original cuando vino hay una sola foto de cuando lo estábamos desarmando y finalmente la terminamos ya está aquí parqueada y ya tiene las placas clásicas también fuera de carros miren ustedes motonetas la motoneta de eso me la encontré en Belén la restauré y ahí ven la foto al lado derecho esas hizo son unas motonetas que hicieron en Milán una fábrica productora de equipos de calefacción y también hacían los carros IZ que tenían motor de puerta frontal pero la motico la importó QDCOM siempre trajeron como unas 300 motos hoy en día muy escasas y la puede restaurar esa BSA yo tuve oportunidad cuando cursaba tercero de ingeniería de tener una moto igual a esa no es esta sino otra que la conservo entonces como pueden ver arriba buscando repuestos y partes y quien lo creyera donde más partes conseguí fue en Australia estas lambretas también compraba y compraba chatarra de lambretas y fueron muchas las que compré para sacar especialmente todas las partes mecánicas y si tenía algunas partes de lujo pues también pero la parte mecánica de todas las lambretas es 100% original y lo otro es las partes cosméticas que si las he importado hay algunas de las lambretas que he podido restaurar entonces como ven el hobby lo podemos abanicar a muchos otros aspectos distintos a carros aquí también esos triciclos esas bicicleticas del lado izquierdo las compré en la esquina de la minorista compraba dos o tres bicicleticas iguales para los nietos y quedaron muy ritas los triciclos si me los ayudó a reconstruir este jaramillo y la bicicleta de arriba la rally también me ayudó tengo más bicicletas de barilla y bicicletas monas de las de Ramón Hoyos y Honorio Rúa y el ñato Suárez tengo varias ahí las ven por ejemplo al lado derecho una exhibición que hicimos allí en el castillo ya terminamos bueno nuevamente muchas gracias y pasión por este hobby y que sea un hobby meritorio como sabemos que Germán Ortega tiene vuelo enseguida para Bogotá tiene la palabra doctor sí bueno nos podríamos quedar tiempos días meses hablando de anécdotas con el hobby y con la restauración de los automóviles tengo un pequeño video que tiene se recopilaron fotos y pedacitos de película de hace más de 30 años donde nos vamos a ver más jóvenes y pues es un placer que me hayan dado la oportunidad para poderlo compartir con ustedes si alguno después quiere alguna copia porque lo quieran conservar hay otro que quedó acá también en la fundación que es el viaje a la Argentina en el Ronco en el Ford 28 de Carreras que hice con Yanet mi señora también está acá de pronto hoy no van a tener el tiempo de poderlo ver pero queda aquí a disposición de ustedes los que lo necesiten lo pueden copiar a la Argentina no van a tener La restauración y conservación de automóviles antiguos es arte y pasión de muchos aficionados alrededor del mundo. En Colombia, la afición por los clásicos se vigoriza desde 1957 con la fundación del Club Colombiano de Automóviles Antiguos y Clásicos, FAC. Hoy en día, son centenares los miembros propietarios de verdaderas joyas robantes asociados bajo diferentes organizaciones. Entre la extensa y fabulosa gama de marcas y modelos disponibles en esta encantadora vitrina se encuentran los fabricados por la Ford Motor Company. El nombre de Ford, y sobre todo el de su fundador Henry Ford, pertenecen ya a la leyenda del automóvil. Para subrayar la novedad, el automóvil fue denominado modelo A, volviendo a comenzar el alfabeto después del modelo T. Sus principales características eran motor de cuatro cilindros con una potencia de 40 caballos de vapor a 2.300 revoluciones por minuto, transmisión de tres relaciones más marcha atrás, embrague monodisco, arranque eléctrico encendido por batería, amortiguadores hidráulicos, frenos en las cuatro ruedas y refrigeración por agua con bomba. No se puede desconocer la destacada y múltiple participación que han tenido todos aquellos clientes y admiradores leales a la prestigiosa marca en la conservación real de la historia Ford. La experiencia y el conocimiento acumulado en más de 20 años de afición por los clásicos llevó a Germán Ortega a emprender en 1970 la restauración de un Ford Roster modelo A 1930 40B Deluxe. Independientemente de sus tradicionales actividades en la ganadería y la agricultura, se entregó en 1986 a la enorme empresa de restaurar los diferentes modelos del Ford A 1928 a 1931. Esta dispendiosa y exigente tarea se emprende con dos años de búsqueda y consecución de las partes originales en general. Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Colombia fueron los países donde se obtuvo la montaña de piezas, motores, mecanismos y repuestos traídos a Bogotá. Los Phaeton, Rodster, Tudor Sedan, Special Coupé, Deluxe Delivery, Town Sedan, Sport Coupé, Deluxe Ford Orseran, Pickup 82B, Standard Coupé y Phaeton Deluxe comienzan a renacer. Todos ellos van retomando la forma, belleza y dinamismo que los caracterizó hace ya 60 años. Lo imposible se va a tornar la realidad, siempre bajo una estricta y rigurosa exigencia para lograr lo mejor. Con base en la investigación, documentación, análisis, experiencia y trabajo meticuloso, se va obteniendo la excelente restauración e integración de chasises, motores, transmisiones, carrocerías y accesorios. Es por ello que fue necesario adquirir un alto porcentaje de repuestos nuevos y originales en Estados Unidos, por medio de la casa matriz, sucursales y proveedores especializados en el tránsito. En el caso de los chasises, más del 50% de los puentes fueron reemplazados por nuevos. En todos los casos en que se presentaron pequeños segmentos deteriorados por el óxido, la pieza fue cambiada por completo. En el sistema de la suspensión, varían las dimensiones de los arcos y el número de hojas, entre otros aspectos, de acuerdo con el modelo, tipo y peso del vehículo. Se le prestó especial cuidado a todos los detalles en este sentido, para lograr el máximo rendimiento del sencillo sistema. Múltiples problemas fue necesario resolver con los diferenciales. Algunas carcasas muy deterioradas recibieron un excelente trabajo de restauración, al igual que bocines, pernos, rodillos, pares cónicos, puntas de eje y campanas. La presencia de un juego de rines, neumáticos y llantas genuinas, constituye uno de los aspectos más importantes en la obtención de una buena restauración. Son definitivos en la caracterización del modelo, y su consecución conlleva muchas dificultades y costos. De los componentes del embrague, se calibraron las prensas, el volante y los discos. El sistema fue rectificado en general, lográndose magníficos estándares en su operación. Contrario de lo que muchos pueden suponer, el gran resultado ofrecido por los frenos mecánicos de varillas, representa una gran satisfacción. Tan buenos y efectivos como los hidráulicos, fueron adecuados con la esperada restauración de levas, pasadores y argollas. Las bandas llevan el asbesto original de contextura blanda, diferente a la convencional, permitiendo así unos frenos suaves y seguros. Los sistemas de la dirección son diferentes entre los modelos de 1928-1929, y los de 1930-1931. El switch de luces, viene en la caja de dirección variando en cuatro referencias, de acuerdo con la longitud del sinfín. Un 60% de los componentes de la transmisión o caja de velocidades, fueron sustituidos por nuevos genuinos. Ejes corredizos, ejes de toma, piñones de primera y segunda, eran algunas de las partes más defectuosas. En el caso de los rodamientos, rodillos, balineras y demás, el reemplazo fue total. Motores restaurados y en perfecto estado de funcionamiento, son el resultado de una minuciosa adecuación mecánica, llevada a cabo con todas las unidades del conjunto. Los bloques y los cigüeñales, fueron sometidos a una magnífica rectificación, por parte de un taller altamente especializado en Bogotá. Se logró la conservación de las camisas originales en upper sizes 20, 60 y 100, con posibilidad hasta 140 milésimas. Se conservó genuino el sistema de casquetes embavitados o fundidos en la bancada del bloque. Se reemplazaron por nuevos genuinos, pistones, anillos, bulones, bujes y ejes de levas, piñones de repartición, poleas de cigüeñal, válvulas, impulsadores graduables, bombas de agua, carburadores, panales de radiador y empaquetaduras. Una muy concienzuda reparación de motores, se ve traducida en el óptimo y afinado desempeño de las unidades. Trascendental y definitivo para los modelos, son las formas y líneas originales de su carrocería, así como los acabados y detalles particulares. De ello depende su aspecto interior y exterior. Estructuras mixtas en madera y metal, son características de las carrocerías de los modelos Ford A. debido al deterioro natural de la madera, se hizo indispensable el cambio completo de las piezas. Usando principalmente maderas de guayacán y amarillo como materia prima, se elaboraron en el taller montado para tal fin y según muestras germinas, soportes de carrocería y partes de pisos, de puertas, de asientos y del arnés de herrajes para las carpas. Con los guardabarros se procedió a cambiar los bordes en una labor muy delicada y cuidadosa, para evitar el uso de estaño y masillas. Se fabricaron algunas partes y otras fueron importadas. Gracias al magnífico trabajo de experimentados y selectos lazoneros, se consiguieron formas y líneas perfectas. Las pinturas constituyen otro gran logro. Brillos y acabados perfectos, con colores genuinos de acuerdo con la carta original, son producto de la experiencia y capacidad del pintor. Para los tapizados se recurrió a Leberon, en Norteamérica, donde se adquirieron paños y telas con diseños, texturas y colores, casi idénticos a los genuinos de la época. Tableros, luces, lujos y accesorios, son elementos que además de cumplir sus cometidos, dan esplendor y armonía total a los coches clásicos. Se instalaron sistemas eléctricos nuevos, con baterías originales, para poder contar con mejor encendido y calidad de luz. Fue necesario atravesar Estados Unidos de extremo a extremo, para poder adquirir lo necesario en la restauración de bocinas, falos, linternas, luces de freno, tableros e integritas. Vidrios contramarcados con una fiel copia del logotipo original. Dan una muestra del cuidado tenido hasta en los más mínimos detalles. Manijas, chapas, escudos, insignias y lujos genuinos, completan el exquisito y armonioso conjunto de los sensacionales Ford A. A todos los vehículos, sin excepción, se les realizó una prueba de cartera muy exigente, que suministró las anotaciones a corregir en motor, transmisión, suspensión, dirección y demás. Ningún vehículo fue ensamblado, hasta tanto no estuvo a punto en todos sus detalles mecánicos. Maravilloso renacimiento de legendarios y espectaculares vehículos, posible sólo gracias al enorme esfuerzo, llevado a cabo por todos aquellos que de una u otra forma, colaboraron con esta noble empresa. La excelente restauración de estos coches antiguos, que parecían destinados a terminar sus días condenados al olvido y a la acción implacable del tiempo, son una muestra de la calidad y efectividad del trabajo realizado en Colombia, para gloria y beneficio de la historia y los aficionados del automóvil en todo el mundo. Gracias por su tiempo. Bueno, a continuación, el señor Caliche Álvarez. ¿Usted no se llama Caliche Álvarez? Es Caliche. ¿La normalidad Álvarez? Ah, pues no es de Álvarez. ¿Es que es Álvarez? Tenemos el buen apellido. Buenas noches. Yo, la verdad, voy a pasar algunas fotos de la restauración del Porsche 356, que ven allá. Como… Arrimense para… Tengo que quedar más alto. Voy a mostrarles algunas fotos de todo el proceso de restauración del Porsche del 356, para que las vayan viendo mientras les cuento rápidamente, para no aburrirlos la historia, porque realmente la restauración de ese carro amerita como ya me lo habían propuesto alguna vez una tertulia como únicamente para mostrar todo lo que se llevó a cabo en ese proceso de restauración de ese vehículo. Yo estoy en esta goma por culpa de Luis Alberto Moreno. Eso fue más o menos como en los años 90, por un Ford 34, que era propiedad de mi papá. Y lo recuperé, lo restauré y ahora lo tengo funcionando pues perfectamente. De ahí en adelante me conseguí un… Afortunadamente he dado con muy buen equipo de trabajo, desde esa época lo tengo como desde el año 96, comandado siempre por Carlos Pérez que está allá, al que le agradezco mucho porque realmente es un artesano de uno quitarse el sombrero con él. Realmente esos son los que trabajan, yo lo único que hago es estudiar, aprender algunas técnicas de restauración, visitar restauradores, ir a ferias, mirar para tener parámetros hasta donde quiero llegar, yo soy supremamente exigente con el trabajo que hacemos. Muy necio, muy, muy, demasiado necio, diría, Artur no me vas a regañar. Pero me gusta que las cosas sean bien. No, pueden pasarlas rápidamente porque así estaba el Porsche, cuando lo conseguí, el que ven allá negro, no voy a mostrar todo el proceso, ahí estaba mi hijo, eso hace más o menos unos 13 años, realmente el estado del Porsche era muy lamentable, el carro fue traído a Bogotá en el año 56 a una feria internacional, fue… ha tenido… yo soy el cuarto dueño de ese carro, pero fue muy canibalizado, no es manera de uno criticar, pero el carro lo corrían en el circuito San Diego en Bogotá, era de… fue de dos corredores de carros, uno era Pachini y el otro, acordame, Ramiro, Francis, Pieschacón, sí, de Pieschacón, el carro realmente había sido muy canibalizado, el motor se lo habían robado, ese carro fue a Barranquilla porque el dueño lo trasladó la gente de Intercor, que es los de las minas, lo habían trasladado a Barranquilla y él se lo llevó para allá, yo fui trasladado por una compañía con la que trabajaba, allá mi hijo lo vio y ese carro así lo compramos, realmente en muy mal estado, la sal no le había hecho realmente mella porque el carro nunca había caminado mucho allá en la costa, Germán lo conoció primero que yo, en el Cerrejón, fue muy difícil realmente conseguir las partes, averiguar, todavía hay mucha gente involucrada, Camilo Stoyer que es un gran conocedor de Porsche, en Bogotá me ayudó mucho con todo el tema de literatura, nosotros pues yo quería que vieran de donde partimos porque había que desarmar absolutamente todo, este es el momento inclusive que las cosas que le quité al carro, no las he botado, las tengo guardadas en un garaje que tengo para eso porque uno nunca sabe, no voto absolutamente, no, la primera vez que hice una restauración empecé a botar las cosas, no, esto ya no, esto ya no, y después uno dice, uy, yo por qué bote esto, entonces, hasta no estar seguros es mejor, no, los que lograron ver el carro ahora, ven estas cosas y dicen, realmente ahí no había nada, y realmente no, había un muy buen principio, había tenido un, no digamos un mal dueño, sino que era muy difícil realmente conseguir las partes, entonces, ellos empezaban a coger de otros carros y a modificar, entonces, ahí me tocó empezar a conseguir, por ejemplo, ese switch que viene a la izquierda, que es el del piso, me tocó traer lo original, las réplicas realmente que se consiguen para Porsche, son muy malas, me conseguí, por ejemplo, las maniguetas para abrir las puertas, y ese carro, la primera apertura, la chapa se reventó, entonces, hablé con un tipo que había conocido en California, y me consiguió dos chapas, dos chapas de esas que, incluso vienen contramarcadas con Volkswagen, ese carro fue completamente desensamblado, tenía la caja de Porsche original, pero tenía un motor de Volkswagen 1600, entonces, se empieza a conseguir el motor, yo creo que en esa conseguida del motor, me demoré más o menos ocho años, bueno, ahí se ve, incluso la caja, como adapta la caja, en este modelo, es muy distinto a los modelos posteriores, eso me tocó todo reversarlo, con ayuda pues de Carlos, bueno, aquí yo ya lo había despintado, incluso, fue de los, de las primeras cosas que hicimos, fue, no lo despintamos ni con sandblastin, sino con sodablastin, que era con bicarbonato de sodio en gránulos, que no dañan tanto la lámina, como lo puede hacer la, una mala aplicación de un sandblastin, no anda pasando, realmente, de aquí parte uno, yo tengo pues, esto era como un bosquejo, pero realmente yo tengo todas las medidas del carro, como es la distancia entre ejes, este es un monocasco, y ahí estaba el carro saliendo, pues para donde lo iba a restaurar inicialmente, que era donde un amigo, que empecé allá, pero después ya conseguimos una bodega, y allá me lo llevé, dale anda pasando Germán, tranquilo, rápido, ahí ven más o menos el estado, ahí iba rumbo a Caldas, ahí llegó, y, empezamos todo el proceso de desarmada, Carlitos, a ver, aunque se consiguen muchas piezas para Porsche, el problema es que uno puede conseguir láminas hechas en Estados Unidos, pero no van a cazar en el carro, o sea, es imposible, incluso las puertas de este carro vienen contramarcadas, la tapa del motor viene contramarcada con el, con el número de chasis del carro, la tapa, el capó, mira ahí estaban con todo el proceso de soda, eso era horrible, a Andrés Ospina le tocó en algún momento hacer un proceso de esos, con un carro Juan Guillermo casi se enloquece, ahí ven pues como rápidamente todo el estado del vehículo, cómo habían sufrido las suspensiones, esta parte es importante porque ese es el túnel por donde sale todo el cableado y todo lo que va, los frenos de, el freno de emergencia, bueno, todo esto lo habían canibalizado, ahí se ve pues que lo habían cortado, nosotros lo que empezamos a hacer fue un rostizador, pero un rostizador que me sirviera de matriz, porque tenía que ser muy perfecto, porque el carro lo íbamos a desarmar y no podía empezar a perder medidas, entonces tuvimos que hacer un, una matriz especial para poderlo anclar ahí, la verdad fue un proceso supremamente difícil, averiguar sobre este carro es muy complicado, a pesar de que, porque eran carros muy, muy hechos a mano, eran muy artesanales en su época, entonces a todos los ductos de calefacción se los habían quitado, miren el estado de las láminas, miren las soldaduras que habían hecho, ahí está el carro desengrafado, lo que ven ahí que quedó es realmente la parte estructural, ahí estamos haciendo moldes, las láminas que se podían conseguir, que fueran, pues que pudieran formar parte del chasis, se trajeron, ¿cómo? Ese es el amigo Germán, que alguna vez estuvo por allá. ¿Es esto del habitáculo de la parte del motor? Pase, Pase, Pase así rápido, Germán, que, Ingeniero, Raúl, hágale pues, bueno, aquí sí empieza, este carro le habían puesto ventanillas, estos Spister no tienen ventanillas, nos tocó devolver toda la estructura, todo eso que ven, miren las puertas marcadas, devolvete un segundo, la puerta está marcada, este es el chasis 81-027, y la puerta está marcada 027, tuvimos que volver a hacer todo eso, afortunadamente los números no se habían perdido, pero toda la estructura, afortunadamente teníamos la estructura, pero todo el forro externo hubo que volverlo a hacer, porque estaba completamente perdido, habían roto las puertas para poder ponerle la ventanilla, dale Germán, pero es más o menos para que daban todo el trabajo que se hace, en este momento tenemos en restauración un Ford Thunderbird del año 56, propiedad de Alejandro Escobar, tenemos ya aquí está el carro ya prácticamente listo, ahí estaba ya en una base para pintura, todos los mecanismos de las puertas habían también, los habían botado, me tocó conseguir los originales, tiene una particularidad las piezas de Porsche, es que vienen contramarcadas con la fecha exacta de fabricación del carro, y vienen contramarcas de fábrica, entonces empezar a conseguir eso no fue fácil, además del costo, eso es básicamente todo, todo el trabajo lo hacemos nosotros en una bodega que tengo en Barro Colombia, yo restauro para mí, ahora lo estoy haciendo pues para lejos, hicimos un carro también, un Hot Rod de un Ford 34 para Gabriel Jaime Vélez, que es un carro modificado, que era un cuatro puertas, lo volvimos convertible, eso es otra cosa que hay por ahí, estoy terminando un Alfa Romeo, una Julieta Spring Veloce, que es un carro muy especial, la verdad no sé, me encantan los carros europeos para restauración, porque tienen un grado de dificultad mucho mayor, son más difíciles de conseguir, la literatura es más reducida, pero todos los días esto es un reto, se disfruta, es mi goce, y esa es la felicidad y mi pasión. Richard, ahora si venga pues, inspírese. Bueno, como ya saben, tenemos sino siete mesesitos en el tema de restauración, el señor Juan Felipe, propietario de ese MGA 1961, de ese roaster, muy agradecido en habernos dado la oportunidad pues, de poder tocar y violentar esa pieza, pero cuando la vimos la pieza, aparentemente lo normal, no había que hacerle mucho trabajo de laminado, gracias. Se hizo una evaluación inicial, CERT, ese vehículo entró a nuestras instalaciones a principios de marzo de 2019, pues de 2019, y así llegó, muy animados, listo, vamos a arrancar con un proyecto, además de un carro británico, me pareció muy interesante, porque no había llegado a tener la experiencia pues, de trabajarlos, el carro dice uno, yo soy carrocero, soy artesano también, me encanta pues todo el tema de la lámina, este carro básicamente está fácil la restauración, todo con sus piezas completicas, cuando empezamos el desarme, es donde empezó a traer sorpresas el vehículo, ¿cierto? Entonces la evaluación general ya reforzamos, porque ese carro no es monocasco, sino que separamos el chasis de carrocería, colocamos unos refuerzos para sostener medidas principalmente. Fue avanzando el desarme, y nos empezamos a encontrar con sorpresas en el vehículo, ¿cierto? Como la parte interna de la carrocería, el chasis ya estaba pues digamos solamente con el tema de la suspensión, porque igual se iba a despiezar total, esto ya eran partes del chasis, entonces a nuestros clientes nosotros lo que, y lo que uno pide, es un trabajo, es como un matrimonio, después de que uno hace una evaluación general, ya nos reunimos con el doctor Juan Felipe, como para darle una frontera, y organizar el cronograma realmente, como había que organizarlo, porque la realidad era otra, ¿cierto? así llegó la pintura general del vehículo, sabía uno pues que había que pelarlo, ahí empezamos ya a hacer unos avances, a reforzar la estructura del chasis, para poder pensar en mediciones, en medir cualquier otro tipo de pieza, o suspensión, había que empezar a generarle estructura, digamos que el lado derecho, ya aquí teníamos el lado izquierdo, ya con algunos avances, identificamos los puntos críticos, para darle firmeza, y luego si pasamos el chasis a San Blasting, para acabarlo de detallar, nosotros San Blasting, dependiendo del tipo de lámina, porque dependiendo del tipo de lámina, es el perfil de anclaje que debe utilizar uno, también tenemos microesferas de vidrio, para cuando la lámina es muy delgada, utilizamos la microesfera de vidrio, lo último que hay pues es el web blasting, pero todavía no hemos llegado pues a evolucionar hasta allá, vamos despacito, se identificaron los puntos críticos de la carrocería, se empezaron a reemplazar, era reforzar y estructurar el carro, porque definitivamente no había donde agarrarnos, piezas internas, ya empezamos, ya el chasis estando estructurado, lo pasamos a San Blasting, o agarrenado, despiezado total, seguían apareciendo sorpresas, el proceso del chasis nos llevó aproximadamente unos dos meses, hasta tenerlo pintado y preparado ya pues para colocar en la carrocería, la carrocería ya se habían retirado los puntos críticos, se San Blastió, después se le hacía un retoque, antes de empezar a aplicar el imprimante, o los primer, detalles de carrocería, y cada pieza que nosotros San Blastióano siempre la envolvemos en epoxitolamía, de pronto vamos a cambiar el material, porque con unos ingenieros de pintuco, hay un primer que se llama epoxi-SIM, 70% de SIM, o sea que generaría una protección más dudadera en el vehículo, es muy ideal, es como si sumergiéramos el vehículo en cataforesis, todas las piezas del vehículo se envolvieron en epoxidad polimida, que es dentro de lo normal la más adecuada, porque el vehículo lleva capas de pintura encima, entonces no queda tan expuesto a oxidación, pero vamos a hacer pruebas con el epoxi-SIM, que es digamos que es un material más protector. Ah bueno, a mí me interesa tocar el tema, me llamaba mucho la atención lo que decía el señor Javier, y mis felicitaciones porque que trajo tan hermoso con toda la línea de Ford, Carlos Álvarez, me llamó mucho la atención, porque todo el mundo está haciendo de un lado la masilla, técnicamente me parece maravilloso uno tener un vehículo cero micrones, o sea el espesor de la pintura no más, estaríamos hablando de un promedio entre pintura y el clígado, por el barniz de 50 micras, sin aplicar primer, entonces me llama mucho la atención que digan, no, cero masillas, entonces dónde y cómo vamos a sellar, y detalles muy leves en la lámina, eso hay que sellarlo de alguna manera, entonces si no aplico masillas, tengo que reemplazar eso por espesores muy anchos en bases y en primer, lo que pasa es que uno tiene dentro de las investigaciones que hemos hecho, hay masillas, digamos de alto poder, de anclaje, muy flexibles, y que no se revientan como el hueso duro que estábamos hablando anteriormente, en nuestra instalación siempre utilizamos la masilla alemana Car System, que le he hecho pruebas muy agresivas, me ha ido muy bien, y procuramos que cualquier vehículo que se repare, o se restaure, no pase de 400 micrones, así sea un clásico, o sea que el nivel de exigencia en el enderezado es muy alto, tratamos un vehículo clásico como si fuera a pasar a un chequeo de una inspección de Sura, entonces me llamó la atención Cero Masillas, hombre, quisiera que me hiciera una invitación para yo especializar y llevar a mis muchachos, porque otra tarea que estamos haciendo es hacer restauradores jóvenes, porque me pareció muy interesante, ahora que salían todos los equipos de trabajo, ya no estamos, todos estamos muy canocitos, y me preocupa, aparte de conservar la historia, nos estamos quedando en restauradores, entonces una de las tareas que está haciendo Ruta 62, es también bregar a conservar eso y hacer gente nueva, es difícil pero estamos en ese propósito, me estoy extendiendo mucho, vamos a agilizar porque todos tienen que, ya el proceso, después de la apóxita de la nida, se demasillaba, se le aplicaba el primer que es catalizado, por dentro, por encima, en ese momento no teníamos todavía el rostizador, ya está en proceso, gracias a Dios, ya vamos a, próximamente tendremos el rostizador que es muy importante, por debajo, todas las piezas de la suspensión, ya aquí estaba en preparación el chasis, y aquí ya pasaríamos, como no nos deberíamos extender tanto, a la pintura del armado general, todos los vehículos allá, los pintamos, los trabajamos con poliéster, y barniz de altos sólidos, con protección UV, garantía de cinco años, en, digamos, en alianza con el proveedor, le tengo que, nosotros debemos utilizar, todos los materiales, desde la misma línea, para poder obtener esa garantía, cierto, y se pinta el vehículo, si hornea, si, tenemos horno, o sea, ahí, son dos hornos juntos, uno, digamos, el artesano, puede estar, se baja esa cortina, se pinta uno allá, hay horno con quemador, y aquí hay otro, o sea, podemos pintar dos vehículos simultáneamente, digamos que, por los hornos, logramos obtener el contrato, con los vehículos, eléctricos, los BGD, nosotros ya hemos pintado, cuatro de ellos, inclusive mañana entregamos uno, porque el acabado que entrega, es, un acabado muy competitivo, y la pintura, llega a un nivel de curado, excelente, excelente, es cierto, se deja pulir, o se puede dejar en la textura que quede, dependiendo de la aplicación, aquí estaba, digamos, ya todo el despiece del MGA, este es el proceso de la caja, se zamblasteó, y se llevó el aluminio al estado natural, el bloque también se zamblasteó, y se pintó, todas las piezas de suspensión, y ya empezamos a hacer el armado, el piso, o sea, las separaciones, ya estábamos integrando chasis, carrocería, montando guardafangos, y piezas laterales, el proceso fue hermoso, de mucho aprendizaje, tanto para el usuario, como para nosotros, fue apasionante, yo siempre había, me enfocado en los carros, digamos a los americanos, pero no me ha tocado un europeo, hermoso, hermoso, el esfuerzo del usuario también, del cliente fue tenaz, uno trae ese 428 piezas, es interesante, entre tornillitos, empaquitos, para tratar de llegar a un nivel de restauración, óptimo, aquí conseguía uno mucha tornillería, pero no llegaba a ese nivel, que queríamos que el vehículo llegara, el chasis sellado, antes de montarle carrocería, antirruidos, porque lleva, si no, ese antirruido, y cuatro soporticos, muy simple, muy simple ese vehículo, para armarlo, repuesticos, señor, dice, una pregunta, porque hay una parte de la suspensión, y hay tres, lo que hay, así, bien original, bien original, las mordacitas, esas son las bases de las tijeras, y las mordazas, por catálogo, vienen de ese tono, que también, y también nos ponemos a disposición, de todos los colegas, tenemos el fotoespectrómetro, con alias Enziquens, logramos identificar el código, el color de este bloque, que tenía la tapita, entonces sacamos la fórmula, colocando el fotoespectrómetro, nos entregó la formulita original, que eso es una de las debilidades, que yo veía cuando queríamos arrancar, con ese tipo de restauración, hay mucho color, que no existe la fórmula, hay 25 mil o 30 mil fórmulas, pero hay muchas fórmulas, en el mercado, que ya las han sacado del mercado, usted encuentra el código, en el catálogo, pero encuentre pues, la conversión a fórmula, el fotoespectrómetro, ayuda mucho a eso, lo ponemos, y en 15 minutos, teníamos el color original, que estaba en la tapa válvulas, del motor, y nos ha sucedido, con algunos proyectos, que tenemos allá también, y este es el resultado final, el doctor Juan Felipe, dije no, voy a presentar el carro al castillo, y le digo, bueno doctor, cuando yo vi algunas imágenes, de vehículos, que iban a participar en el concurso, lamentablemente no pude venir, pero Gabriel si estuvo, pues es mi socio aquí presente, el nivel de restauración, ese Porsche me parece espectacular, ahorita lo he estado observando, tremendo, tremendo, a ese nivel queremos llegar a Ruta 62, allá queremos llegar, hacerlo con mucha tecnología, yo tengo diplomado en gestión administrativa, de talleres, entonces analizo todo mucho por horas, mucho por horas, y esa es la cultura, que le vendo tanto al cliente, como al artesano, horas, 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 todos valemos es por horas, entonces de ahí, partió, que este proyecto, lo logramos sacar adelante, en cinco meses, sin muchos apuros, parados en la tecnología, haciéndolo con tranquilidad, con la ansiedad del cliente, con la ansiedad de uno, pero me parece, que se hizo en un tiempo muy prudente, y a eso le vamos a apuntar, vamos a mejorar más la infraestructura, de manera que, la invitación queda abierta, tanto para los colegas, como para los que quieran visitarnos, estamos saliendo hacia el túnel de Occidente, y están las puertas abiertas, eso ahora queremos hacer, como una especie de mini museo, ahora llegan los clientes, y no se quieren ir, mirar esto, pueden caminar por toda la planta, sabemos que es bajo, la responsabilidad de cada quien, un accidente, la póliza de seguros, te puede cubrir hasta cierta parte, pero hay que tener mucha prudencia, en el momento de caminar en la planta, de manera pues, que muchas gracias por escuchar, y es muy importante el equipo, y la familia de trabajo que tenemos, lo que repito, lo que tenemos, gente así viejito ya como yo, y muchachos jóvenes, es que la apuesta es esa, es seguir, la, 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 es seguir la tradición, mi papá es carrocero, tiene 73 años, y todavía da martillo, estuvo hasta hace unos 5 meses, ya quiere, como dice, retirando, y entonces ahí mismo yo, hombre, nos vamos a quedar sin latoneros, ¿cierto? entonces muchas gracias por escucharme, y ahí perdónale la extensión, permiso. Gabriel Calle, el tablero, el tablero, ah no se va, yo solo me que pena, si Gabriel se va, yo entonces, el otro, listo de antemano, buenas noches, ¿cómo están? mi nombre es Felipe, y yo vengo en representación pues de Gabriel, que pena, Gabriel del Forte, bueno nosotros veníamos a proponerles pues, el proceso de tres carros, pero pues por razones de tiempo, les vamos a, a mostrar así pues como por encima, el proceso que estamos haciendo, de este carro Forte, que es del señor Don Jaime Zuluega, que de antemano pues para darle agradecimiento, por darnos la confianza, de hacer parte pues del proceso de este carro, bueno bien, el carro es el que se encuentra pues parqueado acá, es un Forte, del año 1924, cabe resaltar que, que este fue pues el primer carro producido en serie, entonces es un carro bastante importante, como en la historia del automovilismo, acá podemos ver como, el carro Don Jaime lo trajo en muy buenas condiciones, sin embargo, nosotros nos tomamos fue la tarea, de restaurarlo totalmente todo, y ahí podemos ver que se, pues que lo despintamos, todo fue despintado pues con, a mano y todo, ahí podemos ver, como ya se va haciendo el proceso de la masilla, y ahí podemos ver un video, de cuando se hizo la pintura, la vamos a reproducir, como bien saben, el carro todavía está en proceso, pero sin embargo, gracias pues a todos los comentarios, de los colegas, podemos ver que va por un buen camino, no nos podemos ver eso, ahí ya podemos ver el carro, con la del acabado de pintura, el chasis, y bueno, y lo otro que quería resaltar pues, que lo resaltó el señor Richard, es pues como la importancia, de dejar el legado, de estos hobbies, a nosotros pues las, las generaciones futuras, que en este caso, somos los jóvenes, entonces, como ir, no solo pues hacer eso, como por restauración, sino por dejar un legado, y las historias que dejan pues, cada uno de estos carros, por ejemplo, con lo de los, la participación de los desfiles, de las ferias de flores, las salidas que se ya pues, gracias al museo para los pueblos, y si básicamente era eso, muchas gracias por su atención. León Echeverry, Leóncito, Buenas noches de nuevo, mi nombre es León Echeverry, junto a mi padre, soy el propietario, de Hot Classy Garage, llevamos aproximadamente, 11 años en el tema, no tengo ni la experiencia, ni el conocimiento, pues de muchas personas acá, que llevan toda su vida, en el tema, pero esto es más, un estilo de vida, y como una pasión, porque no, a pesar de que, nos genera entrada de dinero, pues lo hacemos más por un hobby, porque desde muy niño, estoy metido en los carros antiguos, porque el logo, pues el logo es, basado en Gas Monkey, que fue como la primera inspiración, que tuve, viendo pues programas, de televisión, de Discovery Turbo, de todo eso, y el Chevrolet 55, porque es el carro, en el que aprendí a manejar, en el que, le cogí amor a esto, esto es más o menos, la lista de los carros, que hemos hecho, durante estos 11 años, llevamos 33 carros, de los que recuerdo, y tengo pues, como fotos, no saqué las fotos, de todos, porque la verdad, estoy con demasiado trabajo, y no, no tuve el tiempo, de hacer la tertulia, pues como se debía, este es el carro, de mi padre, por el que nació, todo el, todo este tema, es una Chevrolet, se hizo un logo, 1955, línea Bel Air, es como la gama, de lujo, de esa época, como decir ahora, una TXL, una carro de ese estilo, ya como restauración, este fue el primer carro, una Chevrolet Panel, de 1956, era de la Nacional de Chocolates, la recibimos pues, con los logos, de la Nacional de Chocolates, que tenía, el logo de chocolate Corona, lastimosamente, el señor que la compró, no la quiso, tener con los logos, de chocolate, pero era como, lo ideal, porque es un carro, que tiene historia, un carro que nunca fue chocado, tenía, la pintura original, esto fue en un remate, el señor se basó, en una foto, que me mostró en internet, y este fue el, el resultado del carro, que no tiene, de original, pues cuando se consiguió, la visera, y el avión de la, del capó, que son accesorios, de lujos, que venden para ellos, mi segundo proyecto, que fue, creo que uno de los retos, más grandes que he tenido, un Ford, 1938, lo devolvimos un año, a 1937, porque digo, lo devolvimos, el Ford 38, no es, el prototipo, de horror, americano, porque ya es una línea, más, más distinta, pero en que cambia, cambia en el, en el tema de farolas, y persiana, entonces, cogimos la persiana, de un Ford 37, y farolas, y lo convertimos, lo desechamos, los guardabarros, dos pulgadas y media, el carro, es totalmente en lámina, o sea, no, no es un carro, en fibra de vidrio, le hicimos, chasis a medida, suspensión de aire, frenos de disco, en las cuartas ruedas, puertas suicidas, se le hizo el top shop, que acá en Colombia, pues le decimos, chopear, que es bajarle el techo, le hicimos los vidrios, sin biselería, pues de caucho, sino pegados, como se está usando en el momento, apertura de capo lateral, él abría en dos partes, de estilo gaviota, rines 20 pulgadas, atrás y 18 adelante, motor 302 stroker, o sea, modificado para alta potencia, todo el kit de poleas, y todos los accesorios del motor Elbrock, en aluminio, para liberar peso, es un carro de exposición, creo que fue de los, de los proyectos que más miedo nos dio a hacer, porque realmente no teníamos conocimiento de, de cortar, ni de modificar, esta es una H del Apache de 1959, no es un carro restaurado, es un carro más bien, como conservado, no fue un carro que ni se peló, ni se, simplemente un cliente lo tenía, y me dijo, Leo, no tengo mucho dinero, pero, hace algo que, que lo mejore, entonces, lo que hicimos fue, una buena brillada, recromar piezas, pedir accesorios como, los espejos, las plumillas, visera, emblemitas, y ya no, como ven, no tiene la mejor línea, no tiene, una buena latonería, pero es un carro que el dueño, a mi taller llega a muchas personas, que no, que no tienen el dinero, suficiente, pues para una restauración total, entonces, nosotros lo que hacemos, es no despachar el cliente, o sea, si el cliente quiere disfrutar su carro, bien pueda, que dinero tiene, venga, hagamos lo posible con eso, y disfrute su carro, igual con este, es un Dodge Coronet, es un carro que, es de un muy buen amigo mío, era un regalo para su padre, carro que se pintó, se bajó un poco la suspensión, se le hizo interior, y se pintó y se reparó el motor, tampoco fue una restauración full, como le digo, hacemos trabajos, de mantenimiento, y de disfrute del carro, esta Ford, ahorita la vieron en, en la presentación de Don Gabriel, es una Ford 1951, un carro que, fue hecho para una señora, pero, la señora realmente, el carro nunca lo disfrutó, porque se hizo, o sea, era un regalo para la mamá del señor, pero, lo hizo como si fuera para él, le metió un motor 302, caja automática, frenos de disco, entonces, realmente a la hora, de la señora manejarlo, no fue capaz con él, entonces fue un carro, que estuvo en Villavicencio, un par de meses, y volvió a Camedillín, y volvió a manos de Don Yesid, es un carro, que está de nuevo, en restauración, este creo que fue el proyecto más, como digo, más, más ambicioso, y más, más duro de hacer, esto fue para el señor Evan, Becker, de Estados Unidos, un Chevrolet Impala, de 1958, es un Restomod, un Restomod, es un carro, exteriormente, con sus latas, y todo eso, muy original, pero montado, en suspensión de aire, frenos de disco, motor 327 Stroker, aire acondicionado, vidrios eléctricos, pero por fuera, si no ponerle, unos rines, de originales, y ya quedó, un carro de, exposición, pues a estilo original, hasta donde tengo entendido, este carro, ya fue sacado al país, no sé, hasta donde sea cierto, pero ese es el, que está en Nueva York, es un carro que, pues lastimosamente, hoy no traje fotos, de los procesos, sino ya de los acabados, pero es un carro que, varias personas de acá, lo conocen, y estaba, en pésimas condiciones, podrido, por donde se mirara, este es un Chevrolet Belair, 1955, restauración estilo Lord Rider, la restauración estilo Lord Rider, es la restauración estilo, chicana, mexicana, suspensión de aire, rines de radios, pero con todos sus accesorios, de lujo de época, visera, los, los extensiones, de los bumper, toda su biselería, interior, perfecto, tiene un motor, 350 Stroker, dirección, iráulica, frenos de disco, en las cuatro ruedas, transmisión, compositraction, no, con toda la juguetería, como se dice, es un carro que, no se le negó nada, estuvo, participando en el, concurso de elegancia, del año pasado, quedamos segundos, en la categoría, de modificados, este es un Chevrolet, 1957, es un carro conservado, no se restauró, un carro que conseguimos, en Bogotá, casi que regalado, un excelente precio, lo único que hicimos, fue brillarlo, conseguirle las llantas, pintarle el techo, que estaba desgastado, y recromar, todas sus partes, es un carro, que también participó, en el concurso de elegancia, no ha sido restaurado, nunca, esta es la, 1966, que tengo aquí, en exposición, es un carro, que también, llegó en pésimas condiciones, y fue restaurado, original totalmente, de punta a punta, se desarmó, se, tiene accesorios, de lujo, que eran de época, es un carro, que ya cuenta, con sus placas, de antiguo, este es uno, de los últimos proyectos, que hemos entregado, es un Chevrolet, de 1955, todo original, claro que ya pasó, el peritaje, también para, placas de antiguo, tiene todos, sus accesorios, de lujo, como son las cejas, de los guardabarros, las extensiones, de los bumper, no sé si logran ver, la persiana, que tiene en el vidrio, trasero, era un accesorio, que se usaba, y la luz, que se llama, buscachivos, que lo llamamos acá, que es una luz, y espejo a la vez, que tiene al lado izquierdo, del conductor, y se maneja, desde adentro, con una, con una manivela, es un accesorio, pues muy bonito, tiene su motor, 265, con caja Powergly, la original, y todos, sus accesorios, esto es una Ford, 1955, un resto mod, este también, fue entregado, este año, es un carro, que se hizo, desde cero, chasis, se modificó, la cabina, tiene apertura, de capo, hacia adelante, está, en RINET 20, tiene su platón, pues modificado, a medida, interior personalizado, tiene motor, 302, con caja C6, automática, frenos de disco, en las cuatro ruedas, transmisión, post y traction, farolas, de lujo, punto azul, todos sus recromados, parabrisas, y todos sus vidrios, son bronce, no son claros, sino bronce original, no polarizados, es un, resto mod, este es una Chevrolet, 1954, este fue un carro, que empezó, el loco, no sé si lo distinguen, de acá en Vigado, de la Loma del Chingy, él le hizo, toda la parte, de la tonería, de pintura, nosotros lo que hicimos, fue la parte mecánica, le montamos, motor 350 Stroker, caja automática 350, dirección hidráulica, frenos de disco, y le modificamos, el interior, es una especie, de resto mod, o sea, por fuera, no tanto original, pero es un, como decimos, un gallito tapado, eso es, anda sabroso, esto es una GMS, de 1962, fue un carro, que fue, la liquidación, de un trabajador, de empresas públicas, la manejó, desde nueva, y a la hora, de salir de la empresa, lo liquidaron, con la camioneta, de un carro, que estaba en excelentes condiciones, de mantenimiento, y de todo, lo que hicimos, fue un poco de la tonería, y pintura, se le consiguieron, los accesorios, que faltaban, y en este momento, se encuentra en Barranquilla, y este, creo que es el, el proyecto insignia, de nosotros, en el momento, Chevrolet, de 1946, lo sacamos, hace, dos años, va a ser dos años, en el desfile, de Feria de Flores, era un carro, repartidor, de gaseosas, creo que, de postobón, fue el reto, más grande de todos, o sea, no había nada, nos entregaron, media cabina, y todo desarmado, la parte pues, de guardabarros, y, y frente, optamos por hacerlo, en planchón, porque es para, para mi cliente, Don Arley, tiene varios, horrods, entonces, me dijo, Leo, pues yo que vivo, tan barado, y tan de todo, conceda a semi, una grúa, para yo estar, moviendo mis carros, eh, que tiene, mecánica, tiene un motor, 350, caja automática, suspensión de aire, frenos de disco, adelante, atrás de campana, es doble llanta, eh, tiene, tuve, mofles de 6 pulgadas, eh, fue, fue ampliado, también en guardabarros, y toda la estructura, trasera, es en aluminio, para garantizar peso, o sea, para eliminar peso, en él, tiene suspensión, independiente, eh, no está montada, en troque, sin mentijeras, y creo que es el, el proyecto más, más bravo, que hemos tenido, esto es un Ford Falcon, 1966, es un carro, que está en la ciudad de Bogotá, se hizo todo, pues, la tonería, pintura, se reparó motor, se le puso caja automática, rines, 20 pulgadas, de American Racing, interior personalizado, eh, que más, no, este carro si fue algo muy, muy sencillo, era un carro que corría en Tocantin, para llegar, llegó acabado, listo, bueno, saqué más fotos, porque realmente, no me quería extender mucho, pero esto es parte de mi trabajo, muchas gracias, ahora, alguien que es muy conocido, acá en el Museo del Transporte, y que se encargó de restaurar, el tranvía, don Inverto Tamayo, está hablando con él, aquí en el momento, porque, he sido, ciento por ciento, descuidado, en el sentido de, fotografiar, archivar, seleccionar para un día, como una noche, como esta, y realmente, ya no puedo volverme, en el camino, quisiera tener una gama de fotos, pero, lo único que puedo presentar, es la obra, que ya muchos de ustedes, conocen, y, ya voy por el número, cuarenta y ocho, en carros, restaurados, incluyendo, el tranvía, y el vagón de tren, que construí, y un tranvía, que está en el hotel, Notibara, que fue todo construido, por mí, basado, en el tranvía, que restauramos, el tranvía, se recibió, en unas pésimas condiciones, pero, antes de que empecemos, o continuemos con el tranvía, quiero hacer una pequeña introducción, cómo llegué, a estar con ustedes aquí, mi primer carro, fue un 2, en 57, lo compré, hace cuarenta y ocho, años, el carro, don Alfredo Díez, propietario de Codiscos, carro que yo conocí, cuando era un estudiante, y que me quedé prendado de él, y con los años, que ya salió al mercado, salió a la venta, lo pude comprar, lo tuve, durante muchos años, en mi servicio, en el mes noviembre, casi monté la empresa, hice todo el recorrido, ese paseo, hasta que, terminó cansado, en un garaje, ya me pude montar, en un carro nuevo, estuve guardado, en aquel garaje, por espacio, de 15 años, cuando ya comienzan, los desfiles, para mí, del colombiano, porque no conocía, nada de clubes, ni de organizaciones, ni de nada, eran los desfiles, del colombiano, entonces me motivé, al tercer desfile, a restaurar el carro, pregunté, dónde, cómo, entonces me informaron, sobre el taller, de edicto invernal, primero, manejé la parte mecánica, se me había perdido, en esa parte de ella, y encontré, un carro, que estaba, en Los Ángeles, y lo, lo, mochaban, lo cortaban, siempre y cuando, compraron, un abusivo, importante, en dólares, de repuesto, y yo entonces, me di la tela, y traje, todo lo que necesitaba, y cosas, que no necesitaba, pero, y en el cupo, el carro, es que el carro, donde Ernesto Bernal, salió, en una forma rápida, como creo que es el récord, porque diario, estaba yo acá, andando con esa gente, y también haciendo mi aporte, y logramos sacar el carro, en ese mismo año, y logré salir, por primera vez, al desfile, ya, fui conociendo, unos pocos personajes, en el camino, quince días, después de decirle, me secuestraron, me llevaron por el monte, y han enviado, y dijeron que me habían secuestrado, por el carro, entonces ya, la familia, no quería ver el carro, es otra historia, pasaron, tres, cuatro años, y un día, accidentalmente, me cayó, un Ford Tenderberg, modelo 64, entonces, procedí, yo mismo, en mi taller, que era la cristalería Milán, yo siempre manejé el taller, todo el diseño, como mecánico, en fin, todos los diseños de la fábrica, fueron hechos todos por mí, con una cantidad de trabajos muy grandes, y me metí, yo había visto restaurar, entonces, entré, y en esos mismos años, salí al desfile, en el tundro del 64, por mi cabeza, no pasó que yo terminara, en un taller, restaurando carros, que no era lo mío, ni me había preparado para ello, ni era mecánico de carro, automotriz, pero la cosa, debo abundando, y a medida, que manejaba, mi taller de empleo, cayó, el Overland, un carro desbaratado, en pedazos, en el suelo, una pieza importante, empezamos a ensamblar el carro, martillado, cuadrado, se habían perdido cantidad de piezas, entonces, le hice, las farolas, no había farolas, y yo estaba entorado, de hacer, unas farolas, sé que no son las originales, pero quería hacer unas farolas, le hice otras piezas, más importantes, el carro salió, y ha sido, siempre ya, acompañada de la casa, en los desfiles, en salidas, en matrimonios, es una pieza bonita, un, 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 un chelo de 57, ahí, no había nada, cuando, despintamos eso, eso está parado, en el mugre, el patinante de carro, el que más difícil me ha dado, me tocó, con todas las piezas nuevas, y logramos sacar, chelo de 57, cuatro puertas, sin parales, no es, el carro, cuatro puertas, no es de más mérito, pero, fue el carro que yo conocí, cuando era estudiante, eso fue el que me quedó marcado, en una forma fui llegando, y un día, me antojé, de hacer, un carro entero, ya había hecho, que en Continental, ya había hecho farolas, había hecho los rines de Loverland, porque me los dañaban, en algún viaje, en una salida, y yo en una máquina, roladora, me hice un lugar, rolé los rines, los anillos, había hecho la madera, entonces me di cuenta, que ya sabía hacer un rin completo, sabía hacer farolas, hacían que en Continental, había hecho los, distribuidos de Loverland, había hecho la cocinidad, estaba a un paso, de hacer un carro, entonces, inicié la tarea, hice una máquina, para rolar los guardabarros, hice el chasis, pedí las llantas, y con base de la medida, hice los anillos de los rines, y hice la madera de los rines, parado el carro, le descarrió, un motor en línea, de Chevrolet, el carro le monté, todo fue la mecánica, de Chevrolet, y salió, el carro, cuerpo de bomberos, es un récord, dentro de nosotros, creo, que le da mucho orgullo, porque estuve, cinco meses, haciendo la herramienta, la máquina, los guardabarros, cosas, los moldes, para las farolas, los faros de los lados, todo aquello, y en cinco meses, con dos ayudantes, elaboré el carro, y en diez meses, el carro salió al desfile, lo prendimos un sábado, una noche, y al domingo, estaba en el colombiano, ya he hecho, seis recorridos de desfile, fuera de mis pequeñas salidas, porque en él, no he querido, salir a los pueblos, solamente he ido, hasta Rionel Buenel, en el, en el, este cuerpo de bomberos, Luis Moreno, lo autorizó, el Humber, y así tiene su plaquetita, el Humber, con la marca mía, y prácticamente, en él, está recogido, todo mi gusto, mi capacidad, mi, mi, me encierro, me encierro con los codos, cuando los quiero ver, están, no en el tranvía, siendo una pieza muy importante, sino, en el cuerpo de bomberos, esta toda la esencia, pero, al otro, del desfile, que habíamos salido en el bombero, don Flavio Escobar, me estaba descargando, el tranvía, el tranvía, cuando lo descargamos, eso, vino partido, casi que en tres pedazos, eso estaba deshecho, y empezamos en una tarea, con Flavio, Luis Moreno, con Guillermo Correa, y su grupo, elérico, pero en cabeza de los tres, siempre de acuerdo, y empezamos, la restauración ya, del tranvía, van a ver, los más azarosos, que ustedes pueden ver, en un comienzo, de como ustedes dicen, empezamos pelándolo, para conocer, qué había, ahí, vamos pasando, piezas, y miramos, el chasis, me lo contiene así, el chasis estaba deshecho, porque eran unas regletas, no había chasis, de punta a punta, sino las picas atravesadas, y estaban descargadas, sobre la tierra, lo que llaman, los montañeros, el mal de tierra, se come lo que coja, esas picas estaban, totalmente deshechas, y las puntas del chasis, que van a los dos frentes, del tranvía, entonces, hicimos la primera punta, una copia nueva, y, nos quedó, ciento por ciento, copia original, al original, entonces, elaboramos las dos puntas, totalmente nuevas, y todas las reglas, de chasis nuevas, y las viguetas, a todo punto, entonces, ya levantamos, el chasis como tal, y ya teníamos, en donde, basarnos, esta es la punta, que le hablo, que hubo que hacer las nuevas, porque, no justificaba, empezar a arreglar, esta situación, que estaba totalmente, en pésimas condiciones, pues, ahí vemos, ya costado, y es lo importante, en esta realidad, son los remaches, estos remaches, son originales, y son muy simpáticos, en las primeras, vehículos, en los puentes, en los, en los trenes, era, era todo remachado, antes de haber soldado, sobre todo, en los gringos, entonces, había que, cultivar, copia, copia no, cuidar, esos remaches, como tal, y, y lo logramos, prácticamente, llevar a, a efectos, se cuidó, con todo sentido, ahí vamos, ya, como vamos, ajustando piezas, porque, a medida que íbamos, quitando, íbamos poniendo, las copias nuevas, entonces, nosotros nos fuimos, acomodando, acomodando, hasta llevar el, el trenvía, al, al punto definitivo, y que sacamos una pieza, que quedamos a plena satisfacción, todos, y, que prácticamente, es un orgullo, para el, para el museo del transporte, tenemos, el, el trenvía, original de Neyén, y en una restauración, que fue muy bien recibida, por todos, ahí ya se va, viendo cada momento, más, más cosas, porque es que, el trenvía, lo tocamos todo, y me atrevo a decir, que hicimos, regresate un poquito, esta parte, es, abajo, el mal de tierra, se había, podido por completo, entonces, cortamos, y, mandé a hacer, ese, 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 ese ángulo, y soldamos, de punta a punta, una, se veía plástica, llevada, a, 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 un punto, demasiado bueno, y, después, pusimos los remaches, que, ya eran fingidos, pero, que iban a corte, en todo el sentido, y, ahí ya miramos, el trenvía, en sí, es importante, miramos, entre la reja, al fondo, se ven, unos parales, esos parales, estaban pintados, de verde, a brocha, y cuando empezamos, a despintar, me di cuenta, que eran de bronce, entonces, los brillamos, hacíamos, bien brillamos, le daban un toque muy, de mucho lujo, a la trenvía, y, y en esos, ahí se ven muy bien, los parales internos, esos parales, estaban marcados, unos con, 1919, 1918, 1917, distintas producciones, de troqueles, que se fabrican, en serie, para los tranvías, que de la época, estaban construyendo, entonces, ahí nos mostró, muy claramente, la fecha, de construcción del tranvía, las bancas, habían, siete, ocho bancas, originales, las otras, se habían perdido, y por más travesas, yo desbarate, copié el mecanismo, que es muy simpático, como se mueven, los espaldares, y se construyeron, las otras, y se fabricó, la madera, también copiando, a la primera, quisimos cultivar, la madera, original, de esas bancas, pero, en el, transcurso de días, en el servicio, demuestra a la gente, la madera estaba, realmente ya, no estaba, en muy buenas condiciones, y hubo que ir, volviendo a hacer, madera nuevas, para todas las bancas, prácticamente, esta es una pieza, muy importante, la trajeron, de Estados Unidos, los del museo, que es la que mueve, la base, eso es la base, que es la que acciona, el paso de energía, la movida, pues, del conductor, del vagón, y como un timón, no un timón, de dirección, sino, de paso de energía, para aumentar la velocidad, ya, ya esta, esta es la estación, que se hizo, es la segunda, porque, las columnas, son las primeras, que se hicieron, pero se hicieron, unas herchas, muy lujosas, de 8 metros, de ancho, y, y quedó demasiado, de ancho, muy lujosa, la estación, pero, distintas partes, de Medellín, por donde lo corrimos, no podíamos armar, la estación, de 8 metros, y hubo que hacer, unas herchas, livianitas, más, más corticas, y, y, han sido, prácticamente, más funcionales, entonces, estas son las segundas herchas, que se hicieron, ahí está el artista, de la película, esa, la foto, casualmente, con este mismo traje, y, 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 esta muy reciente, porque fue una, una entrevista, para el colombiano, que va a salir, una revista, y va a ser unos párragos, bueno, sobre el tranvía, y lo tenemos ahora, en el centro comercial, saliendo, desde Santa Elena, terminamos, esta, es la central, me piense, don Joaquín, que, hay otra parte, muy importante, y es el Packard, de, don Diego Echavarría, el Packard 48, con, limosina, fue el carro, que trajo, don Diego, de nuevo, fue su carro, personal, de toda una vida, en el carro, entró, por última vez, el don Diego, al Museo del Castillo, en esa época, no era museo, sino su, su residencia, y, de ahí, lo bajaron, lo secuestraron, y lo asesinaron, el carro, estuvo guardado, espacio de 34, 35 años, con una larga historia, que yo no la conocía, porque nunca estuve, vinculado a los carros, y una vez, accidentalmente, Juan Guillermo Martínez, me mostró una fotocopia, de Packard, y me dijo, quédese con este carro, y yo, ¿qué carro es este? y me dijo, la limosina Packard, de don Diego, vamos a verla, y esa misma noche, compramos la limosina, la habían empezado, a arreglar, este señor, este es el carro, se me escapa el nombre, de este señor, que lo estuvo arreglando, Germán sí sabe, en el momento, que la estuvieron arreglando, el médico, que fue el último dueño, pero, la familia del médico, que había muerto, también trágicamente, entonces, lo retiró del taller, y lo guardó, por último, 15 años más, que no le metían plata al carro, entonces, me tocó a mi carro, y, el médico había traído de nuevo, todo lo para el carro, todo lo que fue cromos, persianas en general, manchetas, la cojinería, la envuelta por el terreno, las cinco, cinco, llantas blancas, envueltas en cinta, yo compré el carro, y no me dijeron nada de repuesto, pero cuando, hacemos papeles, y canciones del carro, me dice, también el papel, entregamos repuestos, y me abren un apartamento, que era, también, de ellos mismos, que estaba vacío, vacío no, lleno, eso parecía, un mercado persa, en el piso, las cinco, llantas, no había envueltas, todos los marcos internos, envueltos en cinta, toda la biselería, en cajas largas, cajitas, y más cajitas, todo marcado, con pacas original, las persianas son, son desarmables, y con guatachoques, y todo, vienen todas las partes, con sus planos, me entregaron todo eso, y me entregaron la carpeta, en la carpeta, estaban todas las cartas, que el médico había hecho, a Estados Unidos, a los clubes, a los almacenes, las facturas, y encontré facturas, del 78, 1978, por 28 mil dólares, de repuestos, los repuestos, vinieron, de encima, prácticamente, que yo no supe, que iba a comprar repuestos, entonces, prácticamente, me hice una buena pieza, aún la conservo, y quedó a segundo, en el primer concurso elegante, no, quizá no gané, el primer puesto, porque, no tenía gato, pácar, no, no, eso no existe aquí, no había gato, no había nada, yo nunca me preparé, para un concurso elegante, yo me fui muy deportivamente, y el carro que ganó, ese sí tenía, todos los fierros, entonces, yo quedé de segundo, tuve que arremar el carro, empujado, a recibir, a mostrarlo, porque así, esa cosa se da, daño la bomba de gasolina, en la hora cero, pero en fin, es como la historia del PACA, que es un carro, que, sin Dios mediante, será un día, del Museo de Transporte, a todos, muchas gracias. Bueno, ahora, el siguiente es, don Oscar Jacot Salazar. Un minuto, un minuto nomás, Fabián. Buenas, pues, mi nombre es Oscar Salazar, y, yo estoy metido en esta, como hace muchos años, y hace, dos años, empecé a restaurar, directamente los carros, pero la pasión, la pasión mía, son los Mustang, eso es lo que me, lo que me pone a, a vibrar, a estudiar, y conozco mucho de ellos, y mucho de los motores, de las cajas, y ya los modifico. Vamos a una serie, y fue todo aquí desorganizadas, porque desgraciadamente, me quedó la USB en la oficina, para hacer todo el proceso, fabricamos este aparato, para poder girar el carro, en su propio eje, soportado, donde están las suspensiones, para que no sufra la estructura. Este es un, Fastback 68, estamos haciendo un bullet, es un carro, que tiene, que haga con motor 3x2, caja mecánica, por lo general, yo los carros, lo que hago es, modificar, parte de la mecánica, para mejorar sus prestaciones, cuáles son las modificaciones, frenos de disco, en las cuatro ruedas, aire acondicionado moderno, y los motores, los modifico internamente, o sea, mejoramos prestaciones, de entrega, de árboles, de levas, este es un motor, de un 351C, de un Mustang 70, que estamos acabando de armar, es un motor, que tiene un shaker, de, un shaker funcional, o sea, no es, la capucha, la caperucita, sino que es funcional, por medio vacío, ese es un motor, que lo modificamos internamente, pero tratamos de conservarlo, lo más, original posible, porque, es un motor, que en su estado original, entrega alrededor de 300 caballos, hemos restaurado, en la oficina, llevamos cinco carros, cinco Mustang, dos modelos 66, un Coupé, y un Fastback, tengo un Fastback 65, que está aquí, en el parqueadero, restaurado por nosotros, estamos restaurando, el 68, este es el Mustang 70, que también, está en proceso de restauración, ese es el dueño del motor, que acabé de mostrar, ese es un carro, que venía, fueron los últimos carros, que sacó la fábrica, para entregarlos, a la copa, a la copa Trazán, pero en el 70, se acabó la copa Trazán, y los carros, los devolvieron, a la fábrica, y la fábrica, los entregó a los distribuidores, entonces, son carros, que venían, con suspensión de competición, con caja, de dirección manual, de radio corto, y con toda la suspensión, tipo pesado, con barra estabilizadora, atrás original, y con el motor, que les mostré, esto es una goma, lo va llevando uno, y lo va arrastrando, y, no sabe uno, en qué momento, hace todo, este es el, verde, que vimos en el, en el asador, cuando lo compramos, en Estados Unidos, que aparentemente, se veía un carro, en un muy buen estado, pero cuando empezamos, aquí ya llegó, pero cuando empezamos el proceso, tuvimos que empezar a hacer, todos estos cortes, en el carro, para reemplazar piezas, que estaban, muy afectadas, por la sal, en el grupo de trabajo, pues, mi negocio principal, son los montacargas eléctricos, y los desarmamos, desde cero, arrancamos todo el proceso, y hacemos lo mismo, con los carros, retiramos todo lo mismo, hasta el mínimo, tornillo se retira, aquí ya el carro, cuando empezamos a, a pegar naves, armar otra vez, su estructura, ya para presentarlo, para, reemplazar piezas, eso es para un cliente, eso es para un cliente, no hay carros, de Fernando Gaviria, el ciclista, aquí ya tenemos, el carro presentado, es un carro, que, se hizo todo el proceso, de reconstrucción, de soldadura, de cambio de piezas, estamos en la parte mecánica, va a quedar, en ese verde oscuro, que está ahí, que más le digo, eso es lo que, eso es lo que hacemos nosotros, el grupo de trabajo, como lo vieron ahora, es el mismo grupo, con el que, hemos emprendido, muchas labores, desde maquinaria, construcción, montacargas, y seguimos con, las mismas labores, pero, apareció esta adicional, en el proceso, muchas gracias. bueno, muchas gracias, a todos los que asistieron, damos por terminado, este evento, con la intervención, de Oscar Jacob, gracias a ustedes.